Este coche es mi coche Decir, este coche es mío Entre decir, este es mi coche o decir, este es mío Pues esto nosotros no lo decimos nunca Porque para que vas a repetir las mismas frases, la hablo dos veces A no ser que quiera enfatizar que es tu coche Este coche es mi coche ¿Ok? ¿Qué es lo que dicen los americanos en las películas? This car is my car Mi primo es americano, de San Francisco ¿Sí? No ¿Que quieres que te aplaude o algo? Pues no se me aporte Entonces nosotros tendremos a decir Este coche es mío Este Sería un determinante Y mío Sería un problema Porque esta sustituyendo al coche Pero como lo acabo de decir para que lo voy a decir otra vez Este es mi coche Este es mi coche Aquí he puesto el pronombre aquí Ojo cuidado Ya va a decirle Mi Es un determinante Porque va delante del nombre Y cuando sustituyo los dos es que ya sé de que estoy hablando Mi amigo me dice O sea que el coche naranja es el mío Y yo le digo Pues este es mío Porque el otro ya me ha dicho que estaba hablando del coche Entonces aquí los dos son pronombres Este demostrativo Este demostrativo y este posesivo Veamos ¿Qué pasa? ¿Esto está bien? ¿Qué duda tienen los correctivos? ¿Mmm? ¿El ejercicio está bien? Ya porque lo hemos hecho con el otro ¿Y que dentro tiene? Porque para poner el tipo A veces yo cambio ¿Cómo es el tipo? Tienes que poner el tipo de posesivo E Un tipo de determinante ¡Ah! ¡Ah! El tipo Ya hemos visto los demostrativos que son Este, ese, aquel Entonces pues decimos que el mí Tú, su Que es si es determinante Y mío, tuyo, suyo, si es pronombre Y ahora vamos con los indefinidos